Las sugerencias del CHEC. Oye, pues hoy se da el corte de caja en materia de seguridad nacional y hay varios datos importantes. Uno es que la reducción del índice de homicidios por primera vez alcanza los 18 puntos. Así es. Nos habíamos mantenido en 17 esta reducción. Ahora explica la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, que se alcanzaron los 18 puntos. Hay otros datos también. Vamos a ver el detalle. La estrategia de seguridad del gobierno de México entrega resultados, ya que como consecuencia del trabajo conjunto entre el gabinete, la mesa de seguridad de los estados, la Serena y las policías, hoy en día hay 24.3% delitos del Foro Federal menos que al principio del sexenio. Asimismo y pese a las campañas de los medios de comunicación que aseguran que el país es un polvorín, el pasado mes de octubre fue en el que menos homicidios se registraron en los últimos siete años. En dicho periodo, los homicidios bajaron a nivel nacional 21.8%. En promedio, de manera diaria, hay 19% menos víctimas que al principio del sexenio. Siendo seis entidades las que más complicaciones tienen para atender la seguridad y que concentran el 47.2% de estos delitos. En los 50 municipios a los que se les brinda atención prioritaria, la reducción desde 2019 es de 20.3%. También en los delitos del Foro Común, señor presidente, en la mayoría de los delitos están yendo a la baja y vamos a seguir trabajando en coordinación con las autoridades estatales. Asimismo, en la actual administración, el robo se redujo 22.9%, el de vehículo 43.8%, el secuestro 79.5% y el feminicidio 35.6%. El combate al robo de combustible se ha profundizado, por lo que actualmente su incidencia es 94.2% menor, logrando un ahorro de 296.961 millones de pesos, cantidad que se suma a los 58.000 que se han logrado ahorrar por evitar la toma de casetas. Parte de estos resultados se han conseguido, entre otras cuestiones, gracias al despliegue de 282.169 elementos de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional en todo el país, 3.000 de ellos cuidando carreteras y 9.000 más aduanas y ciudades fronterizas. Otro apartado es el combate al tráfico de drogas, que continúa siendo una prioridad. Fentanilo y metanfetaminas, lo que se ha decomisado ahorita en el mes de noviembre, 209 kilogramos, en lo que va del año 2.145 kilogramos, en lo que se refiere a metanfetaminas, 38.710 y en lo que va del año 382.423 kilogramos. Bajo el encargo del presidente, todas las dependencias de seguridad trabajan incalzablemente para salvaguardar la integridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Llegó Camacho, Mañanera 360.